El señor Juan del Granado, candidato a la presidencia por el Movimiento Sin Miedo. Señor del Granado, cinco minutos ahora. Muchas gracias. Buenas noches, país. Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos, amigas, hermanos y hermanas de toda nuestra querida patria Bolivia. Cuando llegan estos momentos, que son momentos decisivos para la vida del país, cuando vamos a elegir a nuestros gobernantes, tenemos que pensar no tanto en los gobiernos, sino en la patria. Y nuestro movimiento, el Movimiento Sin Miedo, considera que 189 años han pasado desde la fundación de nuestra patria, de nuestra república, de nuestro Estado. Y no hemos resuelto en estos 189 años los principales problemas del país. Y por ello, en un momento como este, tenemos que decirle a nuestra comunidad que hay posibilidades de encarar de manera profunda, de manera estructural, esos problemas. No para resolverlos en cinco años y de una vez, sino para iniciar un proceso verdaderamente profundo de encaramiento de nuestros problemas. Y es por ello que el Movimiento Sin Miedo le está planteando al conjunto de la comunidad, a todos los bolivianos y bolivianas, sin excepción, al menos cinco construcciones. Primero tenemos que construir para enfrentar un viejo problema, el problema de los empleos y de los ingresos siempre insuficientes. La primera construcción es la construcción económica y productiva. Tenemos que producir riqueza duradera y sostenible. Pero en segundo lugar, tenemos que llevar esa riqueza duradera y sostenible a la gente. Tenemos que llevar esa riqueza no solamente con empleo e ingresos, sino con salud, con educación, con servicios básicos, con seguridad ciudadana, con calidad de vida, con desarrollo humano integral. ¿Cómo se lleva eso a la gente? Con las autonomías. Con nuestros gobiernos autónomos que están pegados a la gente en sus barrios, en sus comunidades, en sus departamentos. Nuestro gobierno no va a repartir chequecitos. Nuestro gobierno va a incrementar, va a triplicar las transferencias a los gobiernos autónomos para encarar esta tercera construcción, la construcción autonómica verdadera. Pero un país con riqueza duradera, con vida digna, con autonomías, es inconcebible sin una institucionalidad democrática, división de poderes, por supuesto una justicia independiente. Y todo ello en una Bolivia unida. La construcción democrática institucional es parte de la construcción de una Bolivia unida, de una construcción verdaderamente plurinacional. Una construcción que hace a los indígenas y a los no indígenas, a los quechas y a los aymaras, a los urbanos y a los rurales, a todos los bolivianos. Una patria unida, una patria democrática institucional, una patria autonómica, una patria con vida digna y una patria con desarrollo económico y productivo. Es la patria que todos podemos empezar a construir el año 2015. Gracias. ¡Aplausos! ¡Sin miedo! 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 ¡Sin miedo!